Así se escucha la fiesta y la alegría de una calenda, otra más de las tantas que se realizan en la capital oaxaqueña con motivo de celebrar la conclusión de la carrera universitaria. Todo es baile, música y alcohol, pero hay algo en lo que los orgullosos estudiantes que participan en esta fiesta no reflexionan. La basura. Y es que como cada fin de ciclo escolar, los jóvenes se congregan en el Templo de Santo Domingo para comenzar el desfile de color y sonido con el que dan por terminada su formación académica. Sin embargo, al calor del baile y las copas, lo que menos les importa es depositar sus desperdicios en los puntos destinados a este fin. De esta manera, en las calles quedan tirados envases, envolturas de frituras, botellas de cerveza y otras bebidas alcohólicas. Uno de los principales desperdicios dejados por los estudiantes que desfilan en la calenda son las colillas de cigarros. La mayoría de los asistentes, tanto hombres como mujeres, fuman mientras conviven y, tras consumir sus cigarros, tiran la colilla y solo la pisan, dejándola en el suelo. Las consecuencias de la basura generada en eventos de este tipo quedan exhibidas principalmente en temporada de lluvias, cuando los desperdicios obstruyen las coladeras e impiden el libre flujo del agua hacia el drenaje. Esto deriva en inundaciones y carga vial a causa de los charcos que impiden el tránsito tanto vehicular como peatonal. Así, mientras unos festejan y se divierten, otros deben limpiar la estela de basura que dejan las personas que, bajo el influjo del alcohol, desfilan en las calendas. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Erick Ríos.